Dos bolas Dos, aquí Izquierda Derecha, dos bolas Mano derecha, arriba A la izquierda Se acuere... ¡ optioned! ¡San nueve! ¡ bueno! ¡ neol se sacó! ¡ oh, es bueno! ¡o, desee, déjame! ¡Oh! ¡Se me va a matar! Ahora Dentro, fuera, no Dentro, fuera, no fuera, no fuera ¿Por qué? Bien, bien No, no, votando no Después de hacer con tres, arriba Mano derecha Patria Colapsado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Emperdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Otro intento! ¿Habías un intento abajo o dos intentos? ¡Dos intentos! ¡Venga, no han interrumpido y enterado! ¡Vale, pues ahora encima del boss! ¡Con tres! Si haces con dos, no vale, tiene que ser con tres. Ya está, ya lo he hecho dos veces. Vale, perfecto.